Buenas tardes, necesitamos que nos arreglen esto, por favor, que nos estamos afectados aquí con esto, tenemos niños, de verdad, necesitamos que nos apoyen con esto, porque siempre están denunciando esto, y no hacen nada, venimos de la calle 3, por favor, para que nos acompañen esto, esta es la calle 7, primera etapa, para que nos acompañen esto. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué le han dicho? Bueno, que siempre vienen a tomar fotos, y ayer, ayer, vinieron también, y entonces tampoco hicieron nada, le metieron una batidora, y quedó lo mismo, porque siguió botando la misma agua así.